Música ¿Quién coño te pregunta si quieres nacer? Para estar bien, ¿cuántas veces tienes que caer? Si los errores que más duelen te hacen aprender Yo tengo un puto máster en saber Y es que el dolor vive tan cerca del placer Como pienso en el futuro si aún no supere el ayer A veces siento que me exijo demasiado Y que tengo que sentarme en respirar como el día al lado Y si te amo tanto, ¿por qué me enfado? Y si me amas tanto, ¿por qué no callamos y follamos? La vida es un regalo, sin ti que regalo Tú que te quedas con lo bueno o con lo malo Estoy paseando solo, esa es mi fila Como cuando iba al colegio por la calle más tranquila Cuando creces y te miras Te das cuenta de lo poco que pesaba esa mochila Qué fácil recordar aunque me mata Qué difícil ser vampiro y sacar sangre de la estaca Qué fácil fue beber, qué difícil la resaca Qué difícil ser sincero y no acabar en la cloaca Aquí nunca hay calma, una tormenta que perdura Qué fácil volverse loco y el tiempo no te lo cura Hace años que ya perdí mi herradura Y los treboles de cuatro solo están en las películas Contigo quiero otra saga Tener tus labios de seda Usanos en la barriga Los nervios que no despegan No les permiten volar porque hay tormentas de arena Me ha tocado frenar, comerme cada problema Mientras siga vivo seguirá estando mi música Tienes cajita para bailar cuando quieras Y aunque los dos sepamos que no sea la única Voy a darle cuerda de todas maneras Está pasando el tiempo, le veo que dice adiós No te creas que se para para llevarse este odio Han escrito las personas lo que dijo Dios No me lo creo, es más que obvio Y es que me han robado el mes de abril Y es que me han robado todo lo que a mí me hacía reír Y es que el azul se ha convertido en gris Tanto que Barcelona parece París Me siento en la vida como una Miss Todos me miran, se la suda que yo esté feliz Y es que aunque caiga el muro de Berlín Mente y corazón no luchan por el mismo fin Y sigo en pie por Barcelona Alzo la cabeza y veo arder el Amazonas No luchan por el mismo fin pero nunca abandonan Como pa' limitarme a ser algo entre mis personas Claro que me pesa cuando pasa Por eso me analizo y justifico cada causa Quien te responde a esas preguntas cuando nada sabe dar respuesta Pero tú sigues con ese ansia Miro pa' atrás, sigo contando hasta tres Pa' poder respirar, no joderme por estrés Tener miedo a caminar solo te bloquea los pies Por eso poder volar es posible y no lo ves Estamos ciegos, tampoco sabemos cuidarnos Quien te da los buenos días cuando los días son malos Pregúntate por qué alguien ya no está a tu lado Quizás no supo apreciar lo bueno y eso era un regalo Como todas las frases acabamos en el punto Del miro y estoy tonto, he perdido el control Comerme la cabeza o beberme el vaso de ron Que más da esa decisión, me inunda desilusión Hay días que no sé escribir aunque lo necesite Semanas que me liaría en bucle Chavales esperando un triple siete El que tiene la razón pero ya ni lo discute Cosas que se van, otras cosas que se quedan Me gusta lo que prometes, lo que no aguanto es la espera Truco el café con whisky viviendo de otra manera Aquí ni tiempo ni ganas para reventar la escena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!